¿Messi y Antonella al borde de la separación? Increíble predicción que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue demostrando su pasión por el lujo con un reloj espectacular y el Entro Miami tiene planes ambiciosos que podrían traer a Neymar al equipo. Te contamos todos los detalles. Lionel Messi y Antonella Roccuso son una de las parejas más icónicas del deporte mundial. Su historia de amor, que comenzó en su infancia en Rosario, Argentina, ha inspirado a millones. Sin embargo, una reciente predicción del astróloga Moni Vidente asegura que esta relación podría estar enfrentando su mayor crisis. En un video publicado en sus redes sociales, Moni Vidente afirmó haber tenido una visión sobre el matrimonio Messi-Roccuso en la que aseguró que la pareja habría iniciado trámites de divorcio. Esta declaración generó una oleada de reacciones entre los fans del astro argentino, muchos de los cuales expresaron incredulidad. Sin embargo, la realidad parece contradecir estas palabras. Messi y Antonella recientemente participaron en la campaña publicitaria de Adidas titulada Essentially Family, donde se mostraron cálidos, unidos y felices junto a sus tres hijos. Este tipo de colaboraciones suelen reflejar la estabilidad emocional y familiar de las figuras involucradas, lo que hace dudar de la predicción. Antonella, además, ha sido vista apoyando constantemente a Messi en su vida personal y profesional, ya sea en los partidos del Enter Miami o en eventos públicos. En sus redes sociales, comparten momentos que reflejan una vida familiar plena y armoniosa. Aunque las predicciones de Moni Vidente suelen generar controversia, es importante tomar estas declaraciones con precaución. Messi y Antonella han superado juntos múltiples desafíos, incluyendo la exposición mediática y las demandas de la carrera del futbolista. Su relación no solo es una inspiración, sino también un testimonio de compromiso y amor verdadero. Hasta ahora, no hay indicios claros de que la pareja esté enfrentando una separación. ¿Será solo un rumor o algo más profundo? Mientras Messi y Antonella siguen siendo tema de debate, Cristiano Ronaldo acapara miradas por razones completamente diferentes. Vamos con la segunda noticia. Cristiano Ronaldo siempre ha sido sinónimo de lujo, exclusividad y estilo. Esta vez, el astro portugués ha dejado sin palabras a sus fans alucir un impresionante reloj valorado en casi un millón de dólares. Durante una aparición en su podcast junto al YouTube MR Beast, Ronaldo mostró su nueva adquisición, el Royal Bagate Dendez de Jacob & Co. Este reloj de edición limitada está fabricado en oro blanco de 18 quilates y está completamente cubierto por diamantes de corte baguette. Su diseño combina la sofisticación del estilo clásico con la audacia moderna, haciendo de esta pieza un verdadero objeto de deseo en el mundo de la relojería. No es la primera vez que, el bicho, sorprende con su pasión por los relojes exclusivos. En el pasado, Ronaldo ya había llamado la atención al portar un modelo Frank Muller de 1.5 millones de euros durante una gala. Su amor por la alta relojería no solo demuestra su gusto por el lujo, sino también su atención a los detalles. Cristiano Ronaldo no solo es un ícono en el campo de juego, sino también en el mundo del estilo y la moda. Este reloj es mucho más que un accesorio, es una declaración de su personalidad ambiciosa y su gusto por lo exclusivo. Además, refuerza su imagen como una de las figuras más influyentes dentro y fuera del deporte. Y mientras Ronaldo sigue disfrutando de su estilo de vida de lujo, el Enter Miami está planeando algo grande para el futuro. Te contamos todo sobre los rumores de Neymar en la NLS. El Enter Miami, liderado por Jorge Mas, sigue apuntando alto en sus planes de convertir al club en un gigante del fútbol global. En una reciente entrevista, Mas reveló que Neymar es uno de los nombres que el equipo está considerando para el futuro, aunque por ahora el brasileño está comprometido con el Al-Hilal de Arabia Saudita. Neymar es un jugador que nos interesa mucho, pero todo depende de si está disponible, declaró Mas. La visión del propietario del Enter Miami es clara, construir un equipo que no solo compita en la MLS, sino también a nivel internacional, especialmente en el próximo Mundial de Clubes. La posibilidad de reunir a la legendaria, MSN, Messi, Suárez y Neymar, en Florida está generando una ola de entusiasmo entre los aficionados. Este tridente hizo historia en el Barcelona, ganando un triplete en 2015 y dejando un legado imborrable en el fútbol mundial. El fichaje de Neymar sería un movimiento estratégico que podría cambiar el panorama del fútbol en Estados Unidos. No solo elevaría el nivel competitivo de la MLS, sino que también atraería a millones de aficionados y generaría ingresos significativos. Sin embargo, todo dependerá de las negociaciones y del deseo del jugador de unirse a este ambicioso proyecto. ¿Crees que Messi y Antonella realmente podrían separarse? ¿Qué opinas del reloj de lujo de Ronaldo? ¿Y te imaginas a Neymar jugando junto a Messi en el Enter Miami? Queremos saber qué piensas. Leon Aumasi sigue sumando hitos a su legendaria carrera. Este martes fue reconocido como el jugador más valioso, MVP, de la temporada regular de la Major League Soccer, MLS. Y, como es costumbre, la celebración estuvo llena de momentos inolvidables. El Enter Miami organizó una sorpresa especial para Messi en el Chess Stadium de Fort Lauderdale. Más de 250 niños de la Academia del Club formaron en el campo las letras, MVP, mientras sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro, le entregaban el trofeo. Un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. En su discurso, Messi se mostró agradecido y reflexionó sobre su experiencia en la MLS. Es un honor para mí recibir este premio en manos de todos ustedes. Me hace muy feliz estar en este club y en esta ciudad, declaró el astro argentino de 37 años. Con 20 goles y 16 asistencias en apenas 1.485 minutos en cancha, Messi demostró que, incluso en un entorno nuevo, sigue siendo el rey del fútbol. Sin embargo, también admitió que le hubiese gustado recibir el premio jugando una final, dejando claro que su ambición y compromiso con el juego permanecen intactos. Messi también aprovechó el momento para enviar un mensaje a los jóvenes futbolistas de la Academia del Club, sigan peleando y luchando por sus sueños. El sacrificio y el esfuerzo siempre tienen su recompensa. Este mensaje, tan sencillo como profundo, resonó con los presentes, recordando que el camino al éxito está lleno de trabajo duro y dedicación. El impacto de Messi en la MLS va mucho más allá de los números. Su presencia ha elevado el nivel de la liga, atrayendo atención internacional y motivando a la nueva generación de futbolistas estadounidenses. Su mensaje a los jóvenes es un recordatorio de que, con sacrificio y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. El Andrew Miami, a pesar de no haber logrado el título esta temporada, tiene en Messi una figura que inspira y lidera dentro y fuera del campo. Pero mientras Messi sigue rompiendo récords en Estados Unidos, el Barcelona ya está pensando en el futuro. Vamos con la segunda noticia. El tiempo no se detiene, y el Barcelona ya está pensando en el relevo de Robert Lewandowski, quien finalizará su contrato en 2026. Aunque el delantero polaco sigue brillando, el club azulgrana sabe que encontrar un 9 de garantías es clave para mantenerse competitivo. Entre los nombres que suenan está Jonathan David, del Lille, quien ha declarado públicamente que sueña con jugar en el Barcelona. Este canadiense lleva 13 goles en 19 partidos esta temporada y ha sido una de las sorpresas en la Champions, marcándole al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Su contrato termina en 2025, lo que podría facilitar su llegada. Otro candidato es Víctor Joqueres, del Sporting Club de Portugal. Con 16 goles en 12 partidos de Liga y 5 en la Champions, su rendimiento está llamando la atención de los grandes clubes de Europa. Sin embargo, su cláusula de 100 millones de euros podría ser un obstáculo para el Barcelona, que busca optimizar sus recursos. Además, jugadores como Ferran Torres y Ansu Fati han demostrado ser útiles en el esquema del Barcelona, pero ninguno de ellos parece ser la solución a largo plazo. La dirección deportiva, liderada por Deco, enfrenta el desafío de encontrar un delantero que no solo marque goles, sino que también encaje en el estilo de juego del equipo. El futuro del Barcelona depende en gran medida de su capacidad para encontrar un sucesor adecuado para Lewandowski. En un mercado competitivo, donde el talento joven es codiciado, el club necesita tomar decisiones inteligentes para asegurar su posición entre los grandes de Europa. ¿Será Jonathan David o Víctor Joqueres el próximo 9 azulgrana? Solo el tiempo lo dirá.